El aspirante presidencial Donald Trump vencía en las cinco primarias del partido republicano de este martes, según las proyecciones de las televisoras estadounidenses. El magnate se imponía en Delaware, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland y Connecticut. Superaba así la primera prueba a la tentativa de una alianza tejida por sus adversarios para bloquearle el camino a la nominación presidencial. Del lado demócrata, también a falta de resultados oficiales, Hillary Clinton alcanzaba triunfos en Maryland, Delaware, Connecticut y Pennsylvania. Su ventaja aumenta las presiones dentro del partido para que Bernie Sanders arroje la toalla y permita que la exsecretaria de Estado comience a prepararse para la decisiva fase de la campaña presidencial. Pero el senador, que ganaba en Rhode Island, ha dicho que no piensa hacerlo al menos hasta las primarias de California el 7 de junio. Gracias por ver el video.